A la derecha es un poquito más sencillo Oh que suena Hay un carro afuera Mwajula Matata Mwajula Masajala Morningstar, Cleric Shine ¿Qué? Binoculars Ok ya Ok ya vamos a la torre No que primero tienes que ir a matar al gigante Lo que quieras No vamos a ir a matar al gigante Igual 260 creo que no me alcanza para subirle a nada Esto es lo primero que me pide que haga Te agarraste un arma al inicio Ah si, dos de hecho Dos, ah es cierto Liv, andale Cállate Va a subir un nivel Si, pero vamos a empezar a subirle a eso de fuerza Level up Level up Level up Ah no, ah no si no vamos a subir Si no me haces una we Strength ¿Cuántos necesitamos? Cuatro ¿Ya te subiste? ¿Para la doble daga? No, no, no para el No, 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 no Demon Great Hammer Ajá 50 creo Ah, pues lo voy a usar a dos manos we Este no Ah, maldita sea Desde ahí no, desde ahí no Desde ahí no, ahí Full Strength esta cosa Ya vamos a subir Vamos a hacernos un pinche build de Full Strength Y ya Ching sumada 99 de fuerza 99 de fuerza 99 de fuerza Hurra Ok Creo que eso se aumenta con la fuerza eh, lo sabes más rápido Rusted coin ¿Y eso para qué? Este, te cura veneno y te cura vida Ok Oye, oye, oye Ese piso Texturas repetidas Son los mismos pinches Ah, que aquí no puedo estar pegándole a las cosas porque se rompen Ah, pero ya pasas, no mames Pantallas de carga Sí, pantallas de carga Sí, pantallas de carga Totalmente ¿Que alguien me explique donde mierda estoy? Hay un ítem ¿Por qué mierda no? Ok ¿Por qué creo que tú eres malvado? Ok, no, no lo es Human FG Human FG Ok Salta ¿Estás saltando? Si corres y saltas y llegas Pero... Ahorita tú estás medio tronco con el salto, a ver si... Ahí está ¿Le saltaste en la mera orillita? Sí Soul of Lost and Death ¿Y aquí que para dónde? ¿Cómo me regreso? No, ya, tú síguete derecho ¿Ahí es por aquí? Échale Tiene dos entradas Mira esa y la que está justo arribita que es un túnel también Forest of the Fallen Gigants Gigants con Y Gigants así Ah, sí, la que está arribita yo me acuerdo Mori Mori, te eché ¿Por qué no te equipas los estos? Bueno, el de... No, no, no le di Rip Ahora tienes a dos en frente Y... Se me olvida que traigo la otra Es que no estoy acostumbrado a pegar con dos Life Gems Estos... Estos... Los Estos... Estos, no Más Life Gems Esa está medio escondida Sí, ya sé Pero madre de Dios, súbele Ya recitaste los dos que acabas de pasar como... Sí, no, está bien Quiero almas, güey The green is strong with you Seguro que sí Ah, ya me veo el otro Bobby, Bobby, estoy en la tele ¿Qué? Lock on súper pinche No, no sé qué es No, qué pedo con el lock on, eh Alguien me siguió el paso Pegándole al que no siquiera estoy bloqueando, güey Fail, fail Ay, me hicieron break, eh Porque estaba para el backstap ahí Ah, puta madre Stamina Management Sí, eh Doble muerte A ver ese pinche campero con el arco, dónde está ¿Dónde es una ballesta? No es un arco Oh, no Qué... Ahí está Ah, qué la chingada contigo Tracking Rip Quiero hablar con él, quiero hablar con él Ah, sí, yo quiero hablar con él No se vale Es que, bueno, vamos a limpiar a todos estos cabrones Porque seguramente son castrosos con ganas A la madre Headshot No se murió No Muerte Morí, te eché Pickup Ah, botas Sí Es como... Ah, maldita sea Human FG Lifegen Lifegen Y mata el de arriba también Espérate Espérate Broken Straight Sword ¿Por qué siempre está esta cosa al principio? Si no es que... Porque saben que es una mierda Luego Esos pinches renders, güey Están hechas en Unity ¡Ay, güey! ¡Ah, puta! Pared ¿Quién puso esa pared ahí? El rip ¿Qué? ¿A qué horas dije que te metieras a eso? Es que creí que había un... Sí, yo también vi como que había un ítem Pero seguramente fue la sangre No, era... Eran las escaleras, por eso me fui a pegar ahí Ahorita es... Pasito Pasito tun tun Pasito tun tun Es que había una sepsis ya, ¿viste? Sí, pues es mujer, güey That's totally sexist Sexista, bueno Me lleva la pinche chingada contigo, cabrón Ahí está Corre Morí Morí Te Jumpo otaku Ahí está Short sword Bueno, creo que te conviene Ajá No tienes Dextecriti para eso Ah, puta madre Morningstar No tengo algo No tengo ni siquiera fuerza y... Ninguno ni otro Nada, pero esto es para casting Ah, pues... Hace fuerza con fe Es combo... Combo win Combo wannabe Combo win Te sudó Se Kille ¿A poco me...? Ah, no es jumpy, ¿verdad? Ajá Uy Plop Ok Sol, los nameless sol, tío Stormi nikes Trumnin Jajajajaja ¿tus storminikes no pueden bajar... concrete Eso Los storminikes no pueden bajar... Tantos madres Ahora, ahora tú, ¿dónde, dónde? Se me acaba la stamina Sí, se me olvidaba que aquí hay un güey que te anda campeando para que vayas por ese ítem. Sí. A ver a qué horas vas, eh, puto. A ver a qué hora. A ver. Llegó. Es que este güey da un arma de relámpago, entonces la quiero. Si lo levantas con guard break, nada más se queda dando vueltas, eh. ¿Cómo era? Adelante con ataque ligero. Mira, ahí se queda ahí, ahí se go, oh, ¿quién me pegó? ¿Qué? ¿Qué chingados? ¿Qué? ¡Ay, eso duele! No mames, sí le hiciste bastante. ¿Tú son dagas? Este cabrón se me olvida. No le bajan nada. No. La madre. Estos, estos, estos time. Quiero que ataque y después ya le pego. No pasa. Ah, su puta madre. Es que me vendría bien la short sword. Sí, pero va a estar como foco. No. No. Es que le hice pesado, qué güey. Sí. Pero curate ya. La atoras ahí con el. Ah, sí. ¡Está guerrino! Agárralas más, yo creo que le bajas más. Sí, yo creo. Ahora. Ay, me quedé a la. Uy. ¿Ves? Para eso quiero, quiero la adaptability. No, pero qué pedo con eso. Uy. ¿Estás de acuerdo que me quedo así como en el borde de... Aquí no me das, puto. De fail. No, madre. Lo primero que es caerme, porque no sé donde está el pinche hoyo del... No, estás bien. Mientras estés dando vueltas en el árbol, ¿no? Vamos con eso. Ah, puta madre. O sea, el árbol las tucpamos. Sí, de hecho. ¿Curan el... curan lo mismo? No. No, la life game cura más. No, cura menos. ¿Cura más, güey? Bueno, antes de mejorar las tus tal vez sí. Le debería meter otro ahí, pero bueno. Me gusta mucho la rodura de este, güey. No te la puedes dropear o sí. Claro que sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tú? La quiero, la quiero. Pues traigo la de drop, a ver si me suelta algo. A partir de New Game Plus. ¡Eh! Vales verga, güey. ¿Para qué me ilusionas? Un bomba y el aceric en las farmías. Ah, de hecho. Ah, en la de allá abajo, ¿verdad? Ajá. Ah, no. Sí. Sí, sí, dije. Ya no me vié. ¿Qué me chingados hizo? Es el vocabulario. Bueno, acá es el jefe no voluntariamente voluntario. No. Ay, no. No. José, no. No te pongas así. Ay, ya. En el siguiente se muere. Otro. Ajá, ahí era otro. Ok, no sé qué hizo. Trade hits. Sí, ya está, ya está, ya está. No sé, ya está, ya está. Este, bueno, no es cierto, no tengo ninguno. Además se pondría súper fuerte y aquí la taparás de por vida. Te falta todo, güey. Y bajas más. No, es que esta es la straight sword. Sí, ya sé. Aquí me falta fuerza y dexterity. No, pues yo creo que la voy a usar después. ¿No tengo... escudo? No, todavía no. No, pues no se lo puedo aclarar. No, pues no se lo puedo aclarar. Ah, me lo voy a dejar así porque si no... fat roll. Bueno, pero... para hacer un roll más sencillo. Güey. ¡Hora! ¿De dónde saliste tú, cabrón? Sí, me olvidé. Hay uno también como dormido, así que... Ay, a ver a qué hora se abre la puerta. Creo que se van de la misma... Creo que se van de la misma cantidad y... ...pego más lento. Pero consume menos stamina. Eh... Ese no te lo debato. Sí. Eso sí, consume menos stamina. ¿Qué es la broken straight sword o cuál es? Sí, broken straight sword. ¿Pero cómo es que... ¿Cómo es que pegan más que la... Daga? Que la daga. Pues no sé. Seguramente se rompen tres pedos, güey. Sí. Sí, a ver cuánto le... Sí. Y nomás le pegué a uno. ¿La nerfearon, sabías? Sí. Sí. ¿A poco estaba más puerca? Estaba rota porque... Si ponías una en cada mano y era... ...el o uno de reunir a los... ...es tú lo que haces hasta la muerte. Beware of duo. Ok. Enemy ahead. Ok. ¡Ay! De pura caca no te pego. Ah, pero es tronquísimo con este, güey. Ok, no me atropeo nada. Derecha. Ah. Ah, pues con razón el stunlock, güey. Ah, tu pinche madre. Hay gente que se muere aquí y es neta. Y con escudo. Y trae dos, güey. Death. Death. Ah, sí, sabía que aquí podía ver algo. 20. 20 volt. Ok. Ok. Estos cabrones, ya me acordé de ti. No. Te voy a matar este y no te voy a matar el otro, ¿no? La capita de la bondita. R1. R1, guau. Es así. ¿Cómo lograste? ¿Cómo lograste hacer combos tan geniales? No sé. Prisioner R1. Solo apreté R1, amigo. Te cae el pesado. Ese build estaba rotísimo. Sí. ¿Qué? Ya me... Ijillo. Ese güey de ahí te cae, entonces vas a correrle. No, no te cae. Solo te veo la fase chingando. A tu puta madre. Vamos a quitar este cabrón primero. No, no, puta madre. ¿Qué haces? No me deja. Son locos ustedes entonces y ya. Caíse. Ah, creí que sí lo esquivaba. No, sí, 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 no. No, muy lejos. Lo padre es que tú puedes hacer combos con... No, para atrás. Entonces tiene combos. Uh-huh. Uh-huh. Nah, puta madre. Uy. Uy. ¡Uy! Ah, sí, el de la capita de fundita. Ñó. ¿Cómo lo apuntó? No sé, güey. Ya lo desapuntó. Ahí está Un escudo Ah, es el para hacer parries Vamos a ponerlos Este 13 de Puta madre ¿Qué pedo con este build? Este inicial si no empieza con ni fuerza Ni con Ni con Dexterity, güey, no me ames Ok, sí, quería adaptabilidad y me está funcionando Ah, pero Esto es flasca Aquí no hay estos Ah, pero no me puedo saltar todavía Bueno, llegamos a la siguiente bonfire Y vamos a Mayula para subir No lo hagan No La labarda, coño Dame esa labarda No, pero si ahí está Solo agárrala Es que es parte de su cadáver Es una entidad con sí misma Ah, no me salió Uno Dos Tres Ahí No, puta madre No te salen la speedrun No, ni siquiera lo cancelo Porque eres malo Bonfire left Entonces vamos a moverte a ti Compra la llave del herrero Ah, sí, sí, sí ¿Vallí item? Ah, no Ah, dos veces sí Sí, sí, sí Sí, sí Items Compramos La llave del herrero Sí Y Unas Puedo comprar las 10 legends Con eso ya no Con quieras Ah, también Luego le voy a comprar el cubo Es que la quiero mover Sí, de hecho Bueno, la mueves Ya venden las ilimitadas Pero sobre esos precios No, la mueves Ya, ya se va No, la mueves Gracias 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 No, se te va a acabar la durabilidad. Nada más me siento ya. Para el otro escudo, el escudo que está arriba nada más pide 5, ¿de acuerdo? Ah, sí, sí, sí. El nipple shield. Por acá, ¿verdad? Ajá. Desequítate la de las dos, bueno, agarra una mano y con el puño rompe la puerta. Ah. Parry, parry, parry. Ah, está el set de... ¿De una mano? No. Oli. Soy long. Hendax. Ah, déjame adivinar. Si no, sí puedes. A dos manos. 9 de fuerza. A dos manos. Ah, sí, ok. No, sí, ok. No, no, no. Ay, 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 aquí. Eh, aquí. ¡Estás curado! No, 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 no. Small leather shield. Repare pander. Small leather shield. Es para parry también. Ah. Ah, es la durabilidad, güey. Ahí está. ¡Sí me salió! No tanto, pero... Cállese, sí me salió. Estos... Estos Shards Blask. ¡Ay, cabrón! ¿Tú de dónde? ¿Qué pedo? Parry Souls Rule. Ah, no. Espérame tantito que me está presionando bien feo. Usa estos, son reemplazables si estás al lado de una... Usa los estos, estás al lado de una... Espérame, espérate. No, ahí no era. Era antes. Ok. No, es antes. Quiero prenderle el timing al... al parry. ¿Pero qué tengo que ver? Pues es más o menos la animación del uno. Terrible. Y yo me acuerdo... ¡Ah, no voy a esperar, puta! Oh. ¿Esa velocidad? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡No le hice nada! A dos manos esa. ¡Uy! ¡Uf! No, bueno, me voy a subir uno de fuerza, güey. ¡Oh, bueno! ¡Mmm! ¡I'm gonna try it! ¿Qué? ¡Coño! ¡Estamos flotando! O sea... ¡Oh, en frío! ¡Divine blessing! ¿Por qué no había un ítem ahí? No. No, ya. Yo la matata Yo la matata Creo que no está el que se parece No, pero tengo ahí un alma Creo que Creo que tengo por ahí un alma Las forches ¿Qué queréis? Y el La parte de ahí ¿Cómo la subo? ¿Cómo la abro? ¿Cuál? Ahí está Sí, el cofre Ah, sí, el cofre Déjeme primero lo asalto, señor Y ya después le digo que puede pasar Es un favor Shortsbow ¿Cómo se me fue a pasar ese ítem? Por güey Muévete, sí Light game Aquí, ¿cómo abrías? Este Buscando otro NPC El que está hasta arriba El que te hace el juego más difícil Porque YOLO No Ay, el gato Esto spawneó No, viste No, viste No, les conozco Gatos ¿Qué? ¿Cuánto? ¿13 400? No, pues no, hijo Ahorita no Y ya ¿Solo puedo hacer eso? Pues sí Ah, no, mira Se agarró Esto de consumir varios a la vez Está como de Gracias Sí, se ha hecho 3000, ah, mira Subimos los dos niveles Subimos el strength Dexterity Dexterity Vas a necesitar ocho O huevo Ocho de qué? Dexterity para el grid hammer Ah, sí Ocho strength Ocho dexterity Ahí está De la listus también Ahora tienes tres Ahora vamos a ver Donde nos quedamos Ah, puta madre Y... Ahí lo dejamos Ahí les va La pinche Lo